Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a ver la segunda unidad. La segunda unidad relacionada con nuestro programa de finanzas públicas dentro del programa de formación continua especializada de Fundein, SENA y ACOBI. Nuestros módulos y nuestros contenidos son los mismos objetivos. La materia que vamos a ver hoy se llama ingreso y gasto público. Bueno, lo que vamos a tratar de desarrollar en esta materia es conocer la estructura financiera del Estado y cómo se comporta el flujo de recursos del mismo. Los conocimientos y los contenidos asociados son la clasificación del ingreso público, el sistema de impuestos y la forma de imposición, la distribución y redistribución del ingreso y el crédito público, los principios y la incidencia del sistema tributario en el sistema económico, déficit y exceso de gravámenes, estructura y incremento del gasto, bienes públicos meritorios, externalidades, producción pública, política y estructura del gasto público y financiación del gasto. Entremos pues en materia. Clasificación del ingreso público. Los recursos para el Estado, ingresos públicos, son las diversas formas de agrupar, ordenar y presentar los recursos públicos con la finalidad de realizar análisis y proyecciones de tipo económico y financiero que se requiere en un periodo determinado. Es decir, todos los presupuestos de los países del mundo tienen un componente de ingresos y un componente de gastos. Los ingresos, veremos cuáles son las fuentes del ingreso en los tributos en Colombia. Los ingresos a nivel mundial generalmente provienen de dos o tres fuentes. Las fuentes más seguras son la deuda y los impuestos. En materia de tributación en Colombia, más o menos cada dos años se está haciendo una reforma tributaria y los efectos de esta reforma no son muy claros. Según un estudio del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, existe en Colombia cerca de 66 impuestos entre nacionales, departamentales y municipales. Esa es la primera pregunta que deberíamos de hacernos. ¿Qué impuestos pagan los colombianos? ¿Por impuestos? Veamos algunas de estas preguntas. Ante la primera pregunta, ¿qué son los impuestos? Primer elemento fundamental a la hora de financiar el presupuesto de ingresos. Sabemos que los impuestos son pagos obligatorios que las personas y las empresas tienen la obligación de hacer al Estado. Es una obligación constitucional, es una obligación que está encaminada a que el Estado pueda tener los recursos para ejercer sus funciones. ¿Cuáles son las funciones estatales? Ya lo hemos visto en anteriores oportunidades, es proveer bienes y servicios de los que todos nos beneficiamos. Los impuestos, pues, son la principal fuente de ingresos del Estado, pero no nos olvidemos que no es la única. En Colombia hay unos impuestos que se recaudan a nivel nacional, como el IVA, como el impuesto a la renta. Otros impuestos que se recaudan a nivel local, como departamental, municipal, como, por ejemplo, el predial y el ICA. ¿Por qué pagamos impuestos los colombianos? A saber, además de que es un deber constitucional, es deber de todos los ciudadanos contribuir al financiamiento de los Estados y de los gastos en Colombia y de las inversiones que hace el Estado. Sin la tributación, el Estado no tendría el suficiente dinero para garantizar bienes y servicios que son básicos, que son necesarios para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad. Y tampoco tendría el Estado cómo financiar, cómo mejorar, cómo construir infraestructura. Es por ende que el pago de impuestos está señalado en nuestra constitución política a fin de que entre todos contribuyamos de alguna manera para la creación de país, para la creación y enfocado a financiar el Estado. ¿Quién decide qué impuestos pagamos en Colombia? Es una pregunta interesante. Los impuestos que se cobran a nivel nacional son establecidos por el Congreso de la República. Es decir, esto sucede cuando el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente y el Ministerio de Hacienda, propone una reforma tributaria. Esa propuesta es llevada a debates en el Congreso de la República en donde se decide si se aprueba y qué condiciones debe tener. Cada 18 meses se está haciendo en promedio una reforma tributaria en Colombia. Eso hace que genere muchas inseguridades en frente a los que trabajamos el tema de los impuestos. Es un tema recurrente debido a que el Estado necesita recursos. Los impuestos que se cobran a nivel departamental son establecidos por la Asamblea Departamental y los impuestos que se cobran a nivel municipal son establecidos por el Consejo Municipal. Es decir, tanto en el departamento como en el municipio, el Ejecutivo, es decir, quien hace sus veces de Ejecutivo, como es en el departamento el gobernador y en la alcaldía el alcalde, son los que diseñan y proponen un tema impositivo que será llevado a aprobación al legislativo, que en el caso del departamento es Asamblea Departamental y en el caso del municipio es Consejo Municipal. ¿A dónde va el dinero que se recauda con los impuestos en Colombia? El dinero que se recauda va a la entidad local o nacional que representa el Poder Ejecutivo, que es la encargada de manejarlo. En el caso colombiano, en el caso nuestro, es la DIAN, la Dirección de Administración de Impuestos Nacionales, la dirección encargada que está vinculada al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda tiene una hija que se llama DIAN, tiene otra hija que se llama UGPP. Las dos son hijas del Ministerio de Hacienda. La DIAN, entonces, es la que es encargada de administrar los impuestos y aduanas nacionales. La dirección de impuestos y aduanas nacionales es la DIAN. Los impuestos locales, en el caso de las gobernaciones, pues va a la gobernación. En el caso de las alcaldías, va a la alcaldía. El dinero se utiliza principalmente para el gasto público del país, del departamento o del municipio. ¿Para qué se utiliza? Para garantizar los derechos de los ciudadanos y proveer bienes y servicios que todos necesitamos. No nos olvidemos que el dinero recaudado de los impuestos nacionales se invierte en todo el país y el dinero recaudado por los impuestos locales se invierte en cada territorio. ¿Qué características deben tener los impuestos en Colombia? La Constitución colombiana establece unos principios básicos para proteger a las personas que pagamos impuestos y para asegurar que el Estado cuente con los recursos necesarios para funcionar. Estos principios son tres fundamentales. Eficiencia, equidad y progresividad. Cuando hablamos de eficiencia, desde el punto de vista de los impuestos, es que los impuestos deben ser eficientes, no deben cambiar el desempeño económico del país. El objetivo es tener un mayor recaudo posible con los menores costos de funcionamiento. Esa es eficiencia. Además, un impuesto eficiente es aquel que no modifica el comportamiento de las personas. Es aquel que no los induce a que dejen de comprar o es aquel que no los induce a que dejen de producir. La equidad, por su parte, el pago de impuestos debe estar repartido de manera equitativa entre todos los contribuyentes. No debe haber cargas excesivas o beneficios exagerados para grupos particulares de la población. Algunos creemos que muchos impuestos no son equitativos. Uno de los impuestos que podría ponernos a pensar en que no son tan equitativos son algunos impuestos que quizás se llaman también o se pueden denominar como impuestos recesivos, como el IVA, como el ICA. Puede que el mismo impuesto del IVA lo pague el rico que lo pague el pobre, pero definitivamente no es el mismo sacrificio. En materia de progresividad, un impuesto es progresivo cuando se le cobra un porcentaje más alto de sus ingresos a las zonas. Es decir, entre más dinero ganan, más impuesto pagan. Eso es progresividad en materia tributaria. ¿Qué son los impuestos regresivos? Como lo que decía hace un momento, ¿qué son los impuestos proporcionales? ¿Y qué son los impuestos progresivos? Los impuestos regresivos son aquellos que no tienen en cuenta la capacidad económica del que paga el impuesto. Se cobra a todos el mismo valor. Esto afecta principalmente a las personas de menores ingresos, pues ellos tienen que pagar un mayor en mayor proporción de sus ingresos que aquel que tiene más. Los impuestos proporcionales son aquellos que buscan que cada nivel de ingreso se le cobre proporcionalmente lo mismo. Un ejemplo, el impuesto al patrimonio, el cual tiene un límite y entonces todas las personas que tengan impuestos superiores en un comienzo era de mil millones de pesos para arriba en materia de patrimonio, pues cancelaban un impuesto. Obviamente, el que más tiene, más paga. Hoy en día estamos hablando de que es un impuesto que se paga de cinco mil millones de pesos para arriba en materia patrimonial. Los impuestos progresivos son los que sí tienen en cuenta la capacidad económica del pagador. Se cobra dependiendo los ingresos. En este caso, el cobro no es proporcional a aquellos contribuyentes de mayores ingresos. Se les cobra un mayor porcentaje de sus ingresos. Es decir, el impuesto de renta podría ser un impuesto progresivo. ¿Por qué? Porque el que más gana, pues también va a pagar más. ¿Ok? ¿Qué impuestos se pagan en Colombia? Tenemos impuestos nacionales e impuestos locales. Impuestos nacionales, ya lo vimos en la anterior reunión. Tenemos impuestos nacionales como el impuesto al carbono, un impuesto que está destinado a proteger el medio ambiente. Tenemos el impuesto de gasolina y ACPM, el impuesto al consumo, el IVA, los gravámenes, el GMS, el gravámenes de los movimientos financieros, el famoso 4 por mil. El impuesto de renta de personas naturales, el impuesto de renta de empresas o personas jurídicas. El impuesto del timbre, que es un impuesto documental, aranceles y algún tipo de tarifas, de tasas también, contribuciones. Impuestos locales, tenemos el ICA, el predial, el impuesto a los licores, el impuesto a las apuestas, la sobretasa a la gasolina. El impuesto de registro, que evidentemente es un impuesto departamental, el impuesto a los vehículos, entre otros. ¿Qué tal esta gráfica que estamos viendo ahorita? Hace referencia a cómo es el recaudo, cómo se comporta el recaudo tributario en Colombia. Estas cifras son del año pasado. Los impuestos nacionales cubren un 84.9% del total de los recaudos tributarios a nivel nacional. Los impuestos departamentales tienen el 3.8% del total de los recaudos tributarios a nivel nacional. Y los impuestos municipales tienen el 11.3% del total de los recaudos tributarios del país. Dentro de los impuestos nacionales, el que más fuerza tiene y más peso tiene era el impuesto del IVA. En el tema, el que le sigue en importancia es el impuesto de renta de las empresas. Tenemos los impuestos que pagan las personas naturales, tenemos el grado en los movimientos financieros, aranceles, impuesto a la riqueza, el impuesto al consumo, la gasolina y el ACPM, como lo pueden ver. En materia municipal, el más fuerte, evidentemente, es el impuesto de industria y comercio, que tiene un complementario de avisos y tableros. Seguido, el impuesto predial, otros impuestos que podemos encontrarnos en los municipios, cubren el 2.6%. A nivel departamental, lo que tiene más fuerza, evidentemente, es el impuesto a los licores, seguido del impuesto de registro, del impuesto al tabaco, del impuesto a los vehículos y a la sobretasa de la gasolina, que no nos olvidemos que también es del orden departamental y también es del orden municipal. Pasemos entonces al gasto. ¿Qué es el gasto público? Cuando hablamos de gasto público, pues nos referimos al total de gastos hechos por el gobierno. Es decir, qué cantidad de dinero asigna el Estado para garantizar los derechos de los ciudadanos y proveer bienes y servicios de los que todos nos beneficiamos. Algunos de esos bienes y servicios son educación, salud, seguridad, justicia, carreteras, parques y obras públicas. Por ejemplo, el gasto público sirve para construir escuelas, estaciones de policía, juzgados, carreteras, parques. También sirve para pagar los salarios de todos los profesores, de los policías, de los jueces, las pensiones de los jubilados, los servicios de salud, los del CISBEN, el régimen contributivo de salud. En fin, para ese tema va dirigido el gasto público. ¿De dónde saca el dinero el Estado para realizar el gasto público? Ya lo vimos, de los ingresos por tributos. Como lo pueden ver en esta gráfica, los tributos tienen impuestos nacionales, impuestos locales. ¿Cuáles son los ingresos que tiene el Estado para poder gastar? Los tributos y las ganancias de las empresas industriales y comerciales del sector público. ¿Qué tal las utilidades de Ecopetrol? ¿Qué tal las regalías por empresas mineras y petroleras privadas? No nos olvidemos que regalías son los recursos que percibe el Estado por la explotación de recursos naturales no renovables. De ahí saca el dinero el Estado para el gasto público. El Estado maneja entonces una parte importante de nuestros ingresos, la cual obtiene de lo que ya hablábamos, de los impuestos y todo lo demás, y lo dirige o lo direcciona, evidentemente, para el presupuesto del gasto. El gasto público a través del presupuesto general de la nación, cómo funciona el tema, pues ya he mencionado en diferentes oportunidades, como el gasto público es la cantidad de dinero que asigna el Estado para proveer bienes y servicios. El gasto público entonces existe a nivel de gobierno nacional, también existe a nivel de gobierno departamental y existe a nivel de gobiernos municipales. El gasto del gobierno nacional se ejecuta a través de un instrumento que se conoce como presupuesto general de la nación, y el presupuesto general de la nación es una ley, y es una ley de vigencia anual, y es una ley que tiene dos objetivos importantes. El primero de ellos, calcular los ingresos nacionales, y entonces calcular los ingresos nacionales es cuánto dinero va a conseguir el gobierno en un año y de qué fuente lo va a lograr. Y por otra parte, asignar el gasto público nacional, es decir, que el presupuesto tiene dos componentes, ingresos y gastos. El componente del gasto es lo que el gobierno planea gastar en un año en salud, en educación, en vivienda, ciencia, defensa, en fin. Entonces, por consiguiente, el presupuesto de cada año define qué va a gastar el próximo año. Entonces, acabamos de ver cómo en Colombia se acaba de aprobar el presupuesto para el año 2021. En el 2020 se aprueba el del año 2021. En el año 18 se aprobó el del 19, y así sucesivamente. Los departamentos y los municipios tienen sus propios presupuestos, aparte del presupuesto general de la nación. Sin embargo, el gobierno nacional siempre va a transferir dineros, le va a transferir dineros a los departamentos y a los municipios. Esa es una cantidad, esas transferencias están determinadas en el presupuesto general de la nación. Es importante, es necesario entender cómo se construye el presupuesto general de la nación. Entonces, el presupuesto, podríamos preguntarnos lo siguiente, ¿cuál es el proceso para determinar el presupuesto? ¿Quiénes participan? Entonces, existen diferentes etapas en el proyecto de la elaboración del presupuesto general de la nación. Y existen diferentes etapas y existen diferentes actores en el cual interviene cada una. Este proceso se conoce como el ciclo presupuestal y tiene cuatro etapas, ¿ok? Formulación, aprobación, implementación y evaluación. El presupuesto general para el año 2020 quedó aprobado así, 170 mil millones de pesos para funcionamiento, 54 mil millones de pesos para deuda, 47 mil millones de pesos para inversión, para un total de 271 billones de pesos. ¿Ok? ¿Cuál es el proceso para el Ministerio de Hacienda? ¿Cuál es el proceso para el Ministerio de Hacienda? ¿Cuál es el proceso para el Ministerio de Hacienda para que haga la formulación? Es decir, al Congreso, del 20 al 29 de julio aproximadamente. El Congreso tiene la obligación de analizar el presupuesto y tiene el poder de modificar las asignaciones en dinero del Ministerio de Hacienda a determinada. Sin embargo, el Congreso no puede cambiar el monto total del presupuesto. Este proceso termina cuando el Ministro de Hacienda y el Congreso llegan a un acuerdo, ¿ok? Pues el ministro siempre tiene que aprobar cada una de las asignaciones del presupuesto y el Congreso tiene la obligación de aprobar la ley que se va a llamar la Ley del Presupuesto General de la Nación antes del 20 de octubre. La discusión en el Congreso es muy importante ya que busca que el Poder Ejecutivo y el Legislativo se controlen uno con el otro. En principio, es debido a que el Congreso es el órgano de mayor representación social. O sea, que si nosotros votamos por los congresistas que nos están representando, ellos son los encargados de hacer el control también del Ejecutivo. ¿Ok? ¿Cómo hacen el control? Mediante la discusión y mediante el uso de los recursos que sean siempre democráticamente hablando. Luego, la etapa que sigue es la aprobación del 20 de julio al 29 de octubre. Uno de los problemas de esta etapa es que el ciclo presupuestal se ve afectado por el Poder Legislativo, que no tienen los mismos recursos, que no tienen la misma asesoría, en fin. El presupuesto, por ejemplo, para el año 2020, se presentó de la siguiente manera. Se presentó con unos gastos de funcionamiento, unos gastos de deuda, unos gastos de inversión, los cuales suman 271 billones de pesos, que frente al año 2019 se está incrementando en un 9%, cosa que es muy buena. Tenemos que tener en cuenta que mientras que el Ejecutivo cuenta con entidades técnicas como el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación para hacer esa propuesta, el Congreso realmente no cuenta con una entidad que le permita hacer contrapropuestas de carácter técnico. Es decir, tiene que en cierta forma creer que lo que está presentando el Ejecutivo sea bien o no. ¿Por qué? Pues es que viene de unos técnicos que lo han preparado, de especialistas, de economistas fuertes, que han estado preparando este proceso por más, a veces más de un año, generalmente. Podemos ver que en el presupuesto del 2020, que se pasó ya para el segundo, cuando se pasó para el segundo debate, pues vemos que se destinó cerca de 180 mil millones para los organismos de control. Esto es para la puesta en marcha del proceso oral, de oralidad, el proceso disciplinario para el plan decenal del Ministerio Público. 47 mil millones de presupuesto para la Contraloría. No se olviden que lo hemos dicho, que es el revisor fiscal del sector público. Para sector defensa y policía, 68 mil millones para gastos de funcionamiento y 10 mil millones de gastos de inversión para el tema del hospital militar. Para el sector de inclusión social y reconciliación, 50 mil millones de pesos para programas de infraestructura. En planeación, 50 mil millones para apoyo de proyectos a través del Fondo Regional de Contratos Plan. 22 mil millones de pesos para el sector de justicia y derecho, para funciones de superintendencia, notariado y registro. 22 mil millones de pesos para el sector público. La evaluación también en el año siguiente es una etapa, la etapa final en la que hay una auditoría y hay una evaluación del presupuesto. Esa evaluación se busca, siempre se busca evaluar si se cumplen los objetivos durante la etapa de implementación. Los resultados de esta evaluación, de esta etapa, deben retroalimentar la fase de formulación para el año que viene. Intervienen ahí, ¿qué entidades? La Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Dirección General de Presupuesto Público, o sea, el DNP, el Departamento Nacional de Planeación, el Consejo Superior de la Política Fiscal, CONFIS. Ellos son los que intervienen en el tema de la evaluación. Ya para terminar, quiero que sepan que en otros países el encargado, por ejemplo, de presentar el presupuesto en los Estados Unidos es el Congreso, quien presenta la totalidad del presupuesto, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo cuentan con oficinas, con asesorías técnicas, con oficinas muy fuertes que saben y empieza la discusión. En otros países, como en Alemania, el primer canciller es el que presenta el presupuesto al Parlamento. En América Latina, en general, el Poder Ejecutivo es quien presenta el presupuesto con algunas particularidades, como el caso de Perú, donde se estudia y aprueba el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos en diferentes cámaras y por separado. En resumidas cuentas, ¿cómo quedó el presupuesto para el año 2021? Pues un total de 313 billones para el 2021. Las cifras del 2020 eran de 263 billones, de los cuales se va a pagar deuda pública, funcionamiento e inversión. ¿Ok? Muchas gracias. Eso es todo lo que tenía para contarles en esta unidad. Mil gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Estaba deteniendo la grabación y se demora.